fe para conquistar una nación se requiere bastante fe para conquistar una nación más fe que la que necesita un feo para conquistar una bonita porque requiere un feo para intentar hacerle el lance a la bonita pero esos feos agresivos de pronto la consiguen vamos al salmo capítulo 2 versículos 7 y 8 te invito un momento para que estés de pie tú levanta la manito salmo 2 versículos 7 al 8 dice así la palabra escucha lo que dice la biblia antes de que ores por mi yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra wow yo creo que ahí yo creo que yo viéndolo así ya se le fue la mano al señor porque ahí no tuvo no tuvo ningún tipo de límites el único límite es la tierra no le puedo pedir la luna ni las estrellas que es lo que quieren bajarle los novios a la novia Dios dice los confines de la tierra es decir mira el círculo de la tierra donde haya tierra pida que yo le pueda dar o sea que el dueño me está autorizando para pedir soy yo el que determino que quiero ok Satanás nos ha enredado en sueños humanos nos ha enredado en sueños personales y hasta familiares todos esos sueños de los que le hablo en los que nos ha enredado Satanás son generalmente de ambiciones terrenales porque Satanás nos ha enredado en sueños humanos personales familiares terrenales gente que vive solo para una casa o vive para una persona o hasta vive para un hijo por cosas materiales hay alguien que sueña solo con un día tener un core y entregan toda su vida por algo material y humano Satanás es quien impulsa esto ¿por qué? porque necesita distraer tu alma para que tú no busques lo que es verdaderamente importante para ti podrías pasar la vida entregar todas tus fuerzas 60, 70, 80 años de vida entregarlo por algo que se queda aquí mientras que lo verdaderamente eterno lo perderías esa estrategia ha hecho que Satanás afecte los púlpitos desde donde se predica la palabra para que se prediquen mensajes cargados de propósitos humanos terrenales y efímeros y ese tipo de mensaje tomando las palabras que nos dio la pastora el martes en su predicación gustan a la gente porque la gente anda tras lo que le gusta no tras lo que le alimenta la gente quiere mensajes que le sepan bueno pero no mensajes que le sirvan si predicáramos sobre como tú, 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 tú tú ser el campeón llenaríamos estadios pero cuando predicamos que tú tienes que ser un hijo de Dios la gente dice chao me voy es por eso que tú tienes que ser atento a la vida espiritual para discernir que muchas veces lo que Satanás está haciendo es cargando el corazón de los hombres de Dios con ambiciones humanas para transmitir ese mismo espíritu impartir ese espíritu sobre la iglesia para que la iglesia se enfoque en conquistas terrenales y humanas y no tenga en cuenta que Dios la puso para conquistar cosas eternas y grandiosas esa impartición que dan estos siervos de Dios con todo respeto genera un sentido de realización humana financiera de posición social y hasta le dan título entre la iglesia soy bendecido eso significa tengo más plata que tú mira mi carro soy bendecido es una forma de humillar con la Biblia eso se genera por mensajes enfocados enfocados en propósitos humanos es una impartición que está soportada sobre la comodidad como testimonio de aparente bendición de Dios cuanto más cómodo seas tú cuanto menos tengas que hacer cuando tengas una vida más placentera significa que Dios está contigo mentira del diablo eso es mentira porque cuando Dios llamó a Josué no le dijo ve y se cómodo ve y está tranquilo consíguete una buena silla y un control remoto le dijo esfuérzate y sé valiente y te voy a respaldar le dijo pero si te esfuerzas y eres valiente si no lo haces no podré estar contigo como estuve con Moisés hay un apego y un amor a la comodidad y a la preservación de nuestro nombre queremos que nuestro nombre sea respetado por los perdedores del mundo no, no dedito así diga conmigo ya, ya que les pasa a ustedes oye, hola que les pasó el ayuno los tiene como agobiados o que van a tener que repartirle sopa a todos como hace el pastor Bertucci en Venezuela queremos preservar nuestro nombre a costa del nombre de Dios usar a Jesús para mi nombre tomar el nombre de Él usarlo para mis deseos terrenales y enseguida me limpio la mano gracias a Dios y salgo a exhibir mi propia gloria eso es trampa eso es diabólico eso no se puede hacer es Dios que va a tomar lo pequeño que tú eres y lo va a poner para usar su nombre en tu pequeñez para que el nombre famoso no sea el tuyo sino el de Él este daño causado no solo es la pérdida del propósito de la vida del hombre porque pierdes el propósito los años se van consiguiendo cosas que al final no sirven bueno sirven para distraerte sirven para tener contentos a tus hijos pero no para hacerlos felices porque hay una diferencia enorme entre estar contento y ser feliz son dos cosas totalmente diferentes la alegría es circunstancial la felicidad es un estado del alma usted puede ser feliz en medio del dolor en medio de las lágrimas porque sabe que su vida tiene un propósito y que ese sufrimiento es parte de un camino que te asegura la victoria alguien dígame que lo noto demasiado calmado no solo daña el propósito de tu vida sino que genera inoperancia en la iglesia la iglesia deja de servir para lo que tiene que servir cuando solo está enfocada en los sueños de los hombres que van a esa iglesia la iglesia se desenfoca de los intereses del reino de los cielos y se sumerge en la vanagloria institucional tener una institución un edificio una iglesia tenemos esto yo comentaba que he tenido experiencias fuertes cuando yo estaba empezando el ministerio en la misión en la que estaba yo le comentaba eso a alguien ayer tuve unas experiencias muy dolorosas para mí que era un muchacho que estaba empezando aunque usted no lo crea también fui muchacho y en esa institución un día un pastor de muchos años un referente para mí le pregunto pastor como va tu iglesia él estaba en la misma ciudad pero en otra área y me dijo supremamente bien vamos muy bien oh pastor que bendición como va todo mi hijo bien ya estamos construyendo el segundo piso ah ok no pero yo pregunto es como va la iglesia no muy bien estamos con el segundo piso vamos a hacer entonces como esto no me está entendiendo no yo le pregunto es la gente como va ah no en esas áreas la gente si es muy dura eso si es durísimo ya o sea que para él el éxito era tener segundo piso porque él necesitaba la comodidad de tener la casa pastoral en el segundo piso para descansar no tener que pagar renta cuando un hombre de Dios está pensando en no pagar renta no merece ser llamado un hombre de Dios es mejor que se vaya a bolear martillo a una empresa y trabaje para sostener su familia no sea zángano que Dios no lo llamó a eso Dios lo llamó a salvar el mundo y Dios tendrá que sostenerte a ti si Dios te llamó y si no te sostienen no te llamaron tú te llamaste porque hay mucho perezoso que quiere servir a Dios para no hacer nada sin saber lo que el peso que se agolpa sobre el que sirve ok también tuve una experiencia muy triste un día me llamaron a una reunión de presbiterio yo era un muchacho apenas predicaba a muchos universitarios y nuestra iglesia se había llenado de bastante gente gracias a Dios pero casi todos jóvenes me ganaban muchos jóvenes yo que culpa tengo entonces me reunieron en presbiterio en pleno a evaluar al muchacho joven y me dijeron mira pastor Rubén estamos muy contentos el crecimiento de tu iglesia hay una bendición tremenda estamos muy felices pero wow el pero que estoy haciendo mal pero hay una descompensación en tu ministerio que necesitas arreglar yo mismo pensé doctrina yo no mucho con cara de marihuanero estoy predicando algo mal que es esa risita entonces me dijeron la descompensación es que ganas demasiado jóvenes y pocas personas adultas y yo dentro de mi de mi poder muchacho todavía le dije venga pero y cual es el problema de ganar los jóvenes me dijo que los jóvenes no tienen casi dinero tu necesitas ganar personas adultas que trabajen me dicen que un poquito más personas adultas que trabajen para que aporten para ser el reino yo me sentí como me sentí golpeado en mi ser y le dije para mi nunca me dijeron que era para conseguir plata y no para conseguir almas me dieron la información mal cuando fui al seminario me dijeron que era para ganar almas nunca me dijeron que era para ganar plata a partir de ahí tomé una decisión y en ocho meses oré para retirarme de esa institución y me retiré ocho meses orando y me dije me voy no quiero estar acá porque a veces pensamos que el objetivo es tener una institución y ese no es el objetivo de la iglesia el objetivo de la iglesia es salvar lo que Jesús vino a buscar gente almas necesitadas alguien dígame ok vamos a mirar ese texto del salmo 2 para mirar algunas cosas que nos van a servir para lo que vamos a ver hoy que es la fe para poder salvar una nación vamos al salmo 2 una vez más dice el 7 yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy nuestra posición y condición de hijo de Dios no es solo un estado espiritual sino que la posición tuya como hijo de Dios toma el efecto de un decreto divino Dios da un decreto en favor de nuestra condición y nuestra autoridad es decir tú has nacido de nuevo tienes los genes de Jesús en ti eso te hace una nueva criatura la lista para el cielo pero además de esa acción de nuevo nacimiento Dios dice yo como rey he firmado un decreto de que tú eres mi hijo y que debes actuar como tal eres mi representante en la tierra de lo que yo quiero hacer allá alguien dígame somos engendrados por Dios el día que creemos pero nuestra fe de ahí en adelante va a determinar si actuamos como hijos de Dios o no tú podrías ser un hijo de Dios con tu nombre escrito en el libro de la vida y actuar en la tierra como si fueras un nadie que marca la diferencia la fe por fe fuiste añadido por fe debes actuar la fe es la que dice que tú eres un hijo de Dios un hijo de Dios no se conoce por una Biblia en la mano ni por un pescadito en el carro ni por una camiseta del evangelio cambia un hijo de Dios se conoce porque tiene la misma fe de Jesús de Nazaret para cambiar las cosas de la tierra para proclamar el reino de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable dice la palabra de la misma fe que la de la misma forma que la fe determina tu posición como hijo tu duda te roba las garantías que como hijos te fueron dado en el momento en que decidas creer en ese momento la vida escúchame esto tú decides creer la vida Satanás y los hombres van a creer que eres un hijo de Dios es allí donde se sabe que eres un hijo de Dios cuando tú decides creer por lo imposible dejar de hacer el ridículo espiritual tratando de convencer a los hombres que tú eres lo que en verdad no crees que eres necesita vivir una vida espiritual más seria tú vas a creer en lo que Dios dice y no te importe lo demás los hombres te están mirando como dicen por ahí con el rabito del ojo están viendo es tu fe no tu alaraca evangélica sino tu fe cuando tu fe de como resultado una vida de poder resultados poderosos sobrenaturales el mundo sabrá que estar al frente de un hijo de Dios de alguien que es mucho más que un religioso de alguien que tiene el respaldo del Dios del cielo ese eres tu hijo es allí donde hasta el cielo me ve como un hijo de Dios porque hay muchos que aunque están inscritos en el libro el cielo los ve como mendigos de Dios ese mendigo padre yo te lo suplico mendigos de Dios pero cuando tú dices decido creer padre creo por lo imposible ¿sabe qué? el padre mira al ángel aquel que está al lado y le dice ese es mi hijo ese es mi muchacho y Jesús dice la misma la misma actitud mía hacer lo imposible vencer lo que no se puede ese es hermano yo soy el hermano mayor de ese que está en la tierra aunque ustedes no lo crean lo ven pequeñito allá como medio asfixiado por la circunstancia ese es mi hijo dice Dios y ese es mi hermano dice Jesús y lo voy a ver triunfar como yo he vencido alguien dígame necesita fe para actuar como un hijo de Dios ese decreto divino nos lleva de la condición de ser hijos de Dios por nuevo nacimiento a la posición de tener autoridad y derechos legales para heredar y tomar posición de lo que Dios ha determinado si tú no entiendes lo del decreto tendrías la naturaleza pero no la autoridad serías un hijo de Dios pero no pareciera que lo fueras vivirías como un mendigo vivirías como gente del mundo esperando que la que la luna se coloque en favor tuyo que Júpiter le hable a Marte o que tu abuelita se muera y te deje una herencia esa no es la actitud de un hijo de Dios un hijo de Dios ya heredó ya heredó tiene herencia solo es cuestión de fe para poseerla alguien dígame ahora en esa posición que tenemos y autoridad por decreto Dios nos abre una compuerta demasiado grande versículo 8 pídeme cuántos quieren pedir la cuántos quieren pedir la Dios cuántos hay aquí pedigüeños a ver lo veo todos todos pedimos no claro pero escuche lo que Dios dice pedigüeño que es lo que me estás diciendo que te dé algo sí señor ok oiga lo que Dios le dice pídeme y te daré por herencia a las naciones wow eso es una incitación demasiado grande para mí hay un dicho por ahí no sé si lo conocen todos los países de Latinoamérica en Colombia dicen este dicho bobo empujado mata a la mamá usted coja un bobo y carelo empújelo hasta que hace eso coja un bobo y diga tírese esa torre que no le pasa nada y se tira Dios nos está viendo carebobos y dice si yo a este lo careo me cree pídame por herencia a las naciones cuál nación le gusta pídame mire el mapa y dice como posesión tuya diga conmigo eso tuya oh que es para el Señor no tuya diga tuya porque es para mí para mis hijos dice los confines de la tierra escuche esto como hijos de Dios tenemos derecho a su herencia cuantos aquí tienen derecho a la herencia pero Dios él otorga esa herencia en relación a las pretensiones que sus hijos tengan oiga lo que Dios le está diciendo que le está abriendo un boquete maravilloso tu fe va a crecer muy grande yo estoy viendo en el espíritu unos hombres y mujeres con tanta visión que Dios va a decir como digo yo Dios va a decir que pena tenerlo metido en este local escúchame oiga lo que Dios dice yo te he dado una herencia pero te voy a dar de acuerdo a lo que tú pretendas que quieres Señor dame para un carro tome su carro luche por ese carro cuando a tartana se le acabe lo bota y después llegué al cielo para decir yo tuve un carro para ver que van a decir los ángeles como se van a burlar de usted yo tuve un carro un Ferrari un Ferrari en el cielo es un patín allá patín de los viejos de los de rodillos oxidados una patinete muchacho es eso escúchame voy a usar bien la palabra ambición la palabra ambición desde el término de vista humano es mala pero desde el punto de vista espiritual uno tiene que ambicionar algo para poder que la fe opere tu nivel de ambición y de acuerdo a lo que tú ambiciones determina la herencia que Dios te va a dar Señor que a este porque le dio tanto está pidiendo tanto entonces yo voy a pedir que Dios me haga el nuevo Slim de América Latina millonario Dios le dice no hay problema cuántos millones necesita yo quiero sobrepasar hasta hasta los de Apple los de Windows todo eso van a quedar como unos niños de juguete ok listo vamos a darle todo eso mi hijo pero primero déjeme yo le preparo el carácter para que eso no me lo aplaste para que sus hijos no lo desprecien mañana y entonces de acuerdo a lo que pides te vamos a preparar y Dios hace así listo la grandeza de nuestro Padre celestial terminó por llevarlo a construir este universo él lo hizo con su mano él creó el universo y el mismo que lo creó tiene la capacidad para entregárselo a quien quiera a un solo hombre a uno solo uno solo Adán le entregó todo Adán no tuvo que pedir naciones le entregó el planeta esto es suyo mi hijo esta finquita es para usted y su familia señor y como explorela y ahí tiene esto está muy grande tranquilo que no va a morirse va a tener toda la existencia para que explore este planetita tenga hijos nietos 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 va a vivir todo el tiempo no va a morirse solo esta es la finca que yo doy para que usted viva tranquilo y para que nunca usted piense que sus hijos van a padecer hambre pero se dejó engañar y el engaño de Satanás hizo que perdiera todo el Dios que hizo el universo que tiene por posesión todo el universo espera que sus hijos posean los confines de la tierra porque eso es lo que dice los confines ¿sabe que son los confines de la tierra? hasta el último lugar por allá el último lugarcito donde el viento llega y se devuelve y dice llegue hasta ahí pídame eso se lo doy es decir hasta donde haya tierra es tuyo pídemelo yo te lo doy o sea Dios nos está nos está careando como digo yo nos está incitando a ver que es lo que quieres dime que es lo que quieres a ver pasas por ahí por un dealer y ves un carro y dices ay ese carro estás careándome con eso pídeme cosas grandes mira el globo terráqueo que te gusta de ahí opa yo tomo en serio eso cuantos toman eso en serio porque el objetivo de Dios es que hasta el último rincón de la tierra sea lleno de su gloria y para que su gloria se manifieste tienen que llegar los hijos que portan la gloria la gloria no se manifiesta porque el cielo cayó un ángel y vino un ángel oh y dicen los ángeles pasen la tierra a los hombres de una voluntad muy bonito pero eso es una gloria efímera fue solo en el momento en que llegó Jesús de ahí la gloria fue depositada en nosotros ahora somos nosotros los que llevamos la gloria a otros donde no haya un hijo de Dios la gloria de Dios no llega Dios llega solo a través de hombres y mujeres que tienen fe para llegar a ese lugar por eso Dios necesita que tú creas por lugares ok vamos a hablar un poquito de las naciones todos estamos enchufados vamos a hablar del origen de las naciones rápidamente Génesis 10 32 estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio les cuento la historia primero no son una familia esa familia se deterioró se partió en dos los cainitas y los cetitas después los cetitas se unen con los cainitas y Dios dice esta gente no ha entendido que yo necesito tener un pleno con ellos no se trata de que vivan como les dé la gana sino que yo pueda cumplir propósito en esta tierra y entonces que ocurre que hace Dios llama a don Noé y dice voy a destruir todas estas generaciones pero dejo la tierra conmigo dejo la tierra diga conmigo dejo la tierra él va a preservar la tierra y usted Noé va a venir y entonces coge a los tres hijos Cáncer y Jafet los pone a trabajar por 120 años por fe diciéndoles una cosa que era inverosímil uno de los creyentes sino ellos les dijo sabe que ustedes conocen el agua si el que está en los ríos en los lagos en el mar pues bueno les voy a decir una cosa para que se ejerciten la fe yo voy a hacer que esa agua caiga desde el cielo nunca había llovido jamás jamás y entonces Dios ahora los mete en un cuento bien raro el agua va a estar arriba y va a caer aquí abajo y el viejito le crea a Dios diga conmigo le crea a Dios y mete a sus hijos en esa fe y los pone a trabajar 120 años construyendo una barca donde no había forma de que navegara las naciones se originan en un deseo divino de restablecer la generación caída de Adán sobre la tierra fue después del juicio diluvial después del diluvio dice yo voy a constituir naciones es decir de Cam Zen y Jafet voy a sacar las naciones de la tierra porque quiero diversidad porque quiero poblar toda esta finca los hijos de Noé habían ejercitados en fe escuche escuche las características de los hijos de Noé para que usted vea si quiere esto para sus hijos ellos fueron ejercitados en fe porque creyeron que iba a caer agua del cielo y no por 8 días 120 años 2 los hijos de Noé fueron ejercitados en separación Noé los separó les dijo ustedes no van a hacer lo que todos hacen mientras todos están jugando playstation ustedes están con un hacha cortando madera yo me imagino a los vecinos yo digo yo hubiera sido de la descendencia por ahí de los vecinos de Noé yo hubiera sido el más burletero yo veo a Cam montando montándole palos a eso y yo le digo hey mi grubete una salud así grubete Cam salud maridero ok maridero sin agua ok yo hubiera burlado de él eso le tocó vivirlo a estos muchachos tres fueron ejercitados en obediencia diga conmigo obediencia esos muchachos no pudieron hacer lo que les plasió tuvieron que hacer lo que Dios dijo y su padre le dijo cómo hacerlo vamos a construir un arca papá pero es que la vecina me gusta cásese con ella y la trae para el arca pero no me vaya a poner ella pero es que la suegra me quiere mucho no 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 traiga su mujer para mi arca no me va a ir usted al arca de ellos estamos levantando una generación para Dios no compartiéndole una generación al mundo hey ok vamos al cuarto fe separación obediencia cuarto los hijos de Noé fueron adiestrados en trabajo trabajaba duro esa gente 120 años dándole no había hondipo ni llamar por favor me pueden mandar un cargamento de madera no no había forma agarre papito esa hacha y creo quiero decirles que las hachas no eran con sierra cortera sino hachas hechas a punta de pura de pura fundición y a punta de pura piedra vaya a corte árboles para hacer el tamaño de arca esos muchachos yo creo que cogieron un brazo yo creo que miran y decían gracias a Dios no necesito gimnasio porque con los brazotes boleando claro ellos estaban preparando la generación de un carpintero que iba a cambiar el mundo alguien dígame porque tú puedes determinar lo que tus generaciones van a hacer desde ahora si los esfuerzas a trabajar si tú tienes un vago en casa estás cuidando la deshonra de tu nombre y del nombre de Dios además quinto estos muchachos fueron adiestrados en juicio ellos sabían que Dios emitía juicios y que en esos juicios mucha gente que aparentemente eran eran inocentes iban a padecer ellos sabían que en el juicio de Dios hasta los niños que no tienen la culpa iban a sufrir por la culpa de sus padres además estos muchachos recibieron un gran concepto de familia estos muchachos sabían lo que era una familia cuántos se salvan ocho papá mamá cansen y jafet las esposas y nadie más los demás ya no son familias son familiares te imagina la esposa de jafet diciéndole pero papá como va a dejar a mi suegra vea que mi mujer está brava y ah me dice que si no llevamos la mamá no vuelve a dormir conmigo por las noches cualquier precio de la realidad es una coincidencia ok que si no hago eso ella no vuelve a ponerse el baby doll por la noche entonces Noé le dice mi hijo usted decide se va se va a pegar una revolcada con su mujer y se ahoga o se queda en el barco y se salva decídalo o se va detrás de su mujer o se va detrás de la visión de Dios usted decide pero padre eso no está correcto porque el principio esencial en la familia la familia es su abuelita no señor la familia de Dios es la primera de que le sirve tener un montón de gente que se abrazan y tomen pizza los domingos y todos se van a perder ustedes necesiten metido con los que van para el cielo y arrastrar a los que van a meter allá metan para acá no me saquen métanse usted y las esposas de Cáncer y Jafet tuvieron que renunciar a mamá a papá a hermanos al vecino de la tienda a los otros compañeros al otro que los llamaba el domingo para ir a hacer el asado tuvieron que renunciar a ellos estas son bases para Dios poder establecer una generación de gobierno en la tierra si no seguimos estas bases podremos tener una de tres cosas o una generación de mundanos o una generación de religiosos manipulados por el mundo o tres si hacemos esto tendremos una generación de cambio una generación con autoridad con capacidad para cambiar el mundo después del diluvio vino la torre de Babel y la torre de Babel da el inicio a un nuevo periodo y es que apareció un hombre llamado Nimrod estamos todos enchufados o que? bueno los tengo muy aburridos con esto de historia no, todo va bien vamos bien escúcheme aparece Nimrod y Nimrod es el hombre que dice construyamos una torre y dice por si fuéramos esparcidos hagámonos un nombre porque si viene otro diluvio necesitamos protegernos y hasta donde llevamos la torre le llaman a Nimrod hasta el cielo por si viene la inundación que no le dé miedo matarse el mismo por si el quiere matar a la gente pues que se mate el lleguemos hasta donde el oiga hasta donde llega don Nimrod lo que va a ocurrir allí la Biblia dice Nimrod dice que fue el primer poderoso en la tierra llega conmigo el primer poderoso en la tierra técnicamente en cuestión de sociología el proceso de Nimrod se llama el gobierno del hombre por el hombre uso al hombre para que el hombre tenga lo que quiere y se establece el gobierno ahora Nimrod era un poderoso el gobernaba el mandaba porque como el tuvo una visión y esa visión los convenció de que les iba a dar prosperidad seguridad y tranquilidad todos lo siguieron y entonces cuando Dios ve eso dice esto no sirve para nada vamos a confundirle las lenguas porque si los dejamos unidos todos unidos se van al infierno necesitamos separarlos porque son una fuerza poderosa la unidad tiene un poder para lo santo para lo malo y entonces Dios determina dividir todos este grupo y se van a formar las naciones si usted no lo sabe los semitas las descendientes de Sem dan origen a toda la raza árabe todos los pueblos semitas los jafetitas dan origen a Europa ok y los camitas los de Cam dan origen a todo lo que es África esto se va a convertir en la base de las naciones todas separadas de Dios por seguir a un hombre entonces Dios mira y dice todos se me fueron todos se me perdieron ¿sabe que dice Dios? los voy a atraer con cuerdas de amor los voy a volver a mí ¿cómo hago? ¡hey vengan! ellos no ellos están tercos ellos creen que tienen la verdad entonces Dios determina establecer un plan para salvar las naciones les voy a contar de que se trata el plan rápido ¿le damos? no tienen que impulsar me noto demasiado frío soy no sé ustedes están como parecen que estuvieran ayunando y con hambre ¿le damos o qué? ok Dios establece un plan le voy a contar el plan en siete pasos uno Dios decide establecer una nación para él voy a establecer una nación escogida ¿para qué voy a escoger y voy a hacer una nación para mí solamente? para que con esa nación yo pueda salvarlas a todas porque eso fue lo que dijo Dios en ti le dijo Abraham serán benditas todas las familias de la tierra o sea el objetivo no es voy a crearme una nación para salvar a esto y lo demás que se pierda en el infierno no voy a salvar a esto para salvar a todos con estos evangelizo a los demás B o dos como lo quiera la segunda parte del plan era separar esa nueva nación de las demás naciones ¿para qué Dios las quería separar? para que no hicieran lo que estaban haciendo otros entonces Dios dice ustedes son mi nación o si somos tu pueblo ok se separan por favor y le dice no hagan lo que hacen las otras naciones ustedes son un pueblo escogido yo mismo le voy a dar una constitución política y social les dio leyes normas les estableció autoridad de rito para que ellos no hicieran lo que los demás hacían y le dice por favor por ningún motivo hagan lo que los demás hacen porque en el momento en que ustedes lo hagan yo tendré que actuar con ustedes como actúo con ellos necesito es que ustedes me ayuden a sacarlos a ellos de su podredumbre y Dios les pide que se separen a esa separación de esa nación la podemos dar un nombre que llamamos santificación estamos bien si o que vamos con el tercero tercer paso el tercer paso fue permitir el deterioro de todas las naciones como un testimonio del fracaso del modelo humano y diabólico Dios dijo ahora dejemos que ellos sufran y padezcan por hacer todo lo contrario a mi voluntad no es que Dios está castigándolos es que Dios dice deje que ellos mismos cosechen de las uvas amargas que están sembrando y se tomen su propio vino amargo que no sirve déjenlos que ellos mismos hagan su propia cosa entonces Dios deja que venga un deterioro sobre todas las naciones preservando una para él el cuarto punto de ese proceso fue el siguiente que tiene Dios una nación separada estamos todos enchufados una nación separada todos los demás perdidos el punto número cuatro es voy a enviar a mi hijo para perdonar a los perdidos ¿de dónde lo va a sacar? pues de la nación separada del pueblo judío va a venir su hijo en carne el objetivo de venir Jesús es para qué para salvarlos a todos para traer salvación a todos para que todos los que se han perdido en su concepto de lo que es Dios y la vida puedan encontrar de nuevo a Dios una vez que Jesús viene paga el pecado de todas las naciones aparece un quinto punto un quinto un quinto paso de este proceso Dios va a comisionar a los que creen en él para que lleven ese evangelio de salvación a todas las naciones amén escúcheme Dios va a comisionar entonces le dice vayan y prediquen a todas las naciones ese es el quinto punto una vez que ellos reciben esa comisión entonces dicen pero como Pedro me imagino diciendo pero yo como voy a ir a predicar si yo negué al Señor soy un hombre lleno de errores Juan que quería implacable quería matar a medio mundo y que le cayera fuego a todo el mundo Tomás uno de uno que dudaba todos tenían problemas Jacobo la mamá quería ponerlo como presidente para moverle la silla a Jesús imagínese que tipo de gente como hacemos pero Dios dice vamos con el sexto paso voy a hacer que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes para que puedan transmitir el reino de los cielos a las naciones y se establece el reino de los cielos en el corazón de los hombres y mujeres que creen en ese salvador para salvar las naciones diga conmigo salvar las naciones ok cuál es el próximo proceso Dios establece el reino de los cielos en los hombres como única forma de afectar las naciones esa es la obra del Espíritu la obra del Espíritu Santo no es crear un culto de todo el mundo patalé no la obra del Espíritu Santo es tomar a un ser humano establecer el reino adentro de ese corazón para que ese ser humano salga a las naciones y hable de lo que ha sido realidad para su vida no del concepto filosófico de la Biblia sino de la experiencia que tiene como alguien rescatado por Dios esa es nuestra responsabilidad el siguiente paso de esto será el establecimiento del reino de los cielos en la tierra y eso tiene que ver con la propagación del Evangelio la única forma de Dios cambiar la condición de la raza humana es que la iglesia se levante y predique a Cristo los políticos no podrán hacerlo los políticos agudizan más los problemas Dios necesita que la iglesia tome participación ¿cuál va a ser el último paso en todo esto de las naciones? la Biblia de Odicio vendrá Jesús un día va a juzgar a las naciones va a juzgar a los reyes y después establecerá su reino por mil años aquí en la tierra para decirle a las naciones esta era la idea que tenía el Padre así se gobierna el mundo pero mientras pasa eso está la iglesia difundiendo el mensaje de salvación ¿estamos todos enchufados? ok hay unos principios que Jesús nos dio y que yo quiero que tú los tengas en cuenta estamos hablando de aumentar la fe para conquistar una nación Jesús enseñó cosas elementales que nos sirven para esto Mateo 5.13 dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres escúchame Maranata escúchame Maranata Dios te ha puesto para preservar todo lo que te rodea si lo que a ti te rodea se pierde tú eres culpable pastor ¿cómo me va a chacar usted eso a mí? si apenas si puedo conmigo mismo por estar vegando con tu propio peso es que no llevas el peso de Dios porque Jesús dijo llevad mi yugo sobre vosotros mi carga es fácil si llevas la carga de él él lleva la tuya si te encarga de salvar lo que él quiere salvar él se encargará de salvar lo que tú quieres preservar ¿alguien entendió eso? denle un aplauso al Señor si te ocupa de cuidar lo tuyo se pierde lo tuyo y se pierde lo de Dios si te ocupa de lo de Dios Dios tendrá que responderte por lo tuyo tendrá que hacerlo porque él está comprometido en esto de preservar como 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 sal hay diversos tipos de generaciones hay generaciones que no preservan nada a su paso nada absolutamente nada no preservan a los suyos sino que por el contrario con su estilo de vida los conducen a la perdición del mundo ponga cuidado pues ponga cuidado diga que está a su lado eso es para ti dígale así así como y simuladito es para ti y usted le responde y para ti escuche hay gente que está preparando las generaciones para que se pierdan escuche los levantan los crían los instruyen les dan todo para que se pierdan les enseñan como vivir en el mundo y como irse al mundo y que pasó con ese silencio sepulcral porque en casa nos encargamos de darle a los hijos las técnicas para que se pierdan sin deshonrarnos solamente que no hagas esto solamente que no hagas aquello pero están haciendo lo que los va a hacer lo que los va a hacer inservibles para Dios ahora hay personas que se ocupan de preservar lo que Dios quiere destruir estamos enchufados el gran ejemplo que yo les pongo es el de Sodoma y Gomorra Dios quería acabar con Sodoma y Gomorra y Abraham se fue y peleó por ellos lo libertó lo sacó y dio a su sobrino la gente para que lo acabara para que le acabara a sus generaciones tú no puedes tratar de salvar lo que Dios no intenta salvar hay gente que ni Dios la va a poder salvar porque ellos no quieren salvarse eso que tú tienes que saber tú no puedes tratar de meterte con los que están perdidos para estar con ellos aduciendo que los vas a salvar no te engañes te vas a perder tú con ellos no es que tú te vayas donde ellos es que ellos vengan donde ti no pero yo voy a ir a una fiesta porque el amigo mío me dijo a ver pues tú porque no hay una fiesta un día yo voy a tu iglesia no 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 venga usted a mi iglesia y cuando vea el estilo de vida que yo tengo me dice yo voy a su fiesta para decirle que no porque lo mío me produce eternidad lo suyo es un rato de diversión si usted es vacío y necesita diversión vaya rumbe yo necesito vida y la vida es esta no te me gusta te parezco tonto Dios te bendiga por conocerte chao adiós bye bye hay quienes preservan lo que cualquier hombre puede preservar y eso no es malo hay gente que preserva a sus hijos preserva una familia preserva un capital y eso no está mal pero ese no es el objetivo del evangelio el objetivo del evangelio es preservar el mundo oiga esto preservar el mundo ok yo hay personas de edad dicen no yo he vivido muy duro tengo mi familia tengo mis hijos ok lo felicito estoy un campeón lo felicito y a quien salvó salve a mi familia y despacio tenía que salvar al mundo tenía que salvar el colegio donde estudiaron sus hijos pero sabías eso tenías que salvar la gente donde trabajaste y te jubilaron esa gente tenía que terminar siendo cristiana o al menos conociendo de Jesús si no lo hiciste tú eres un fracasado espiritual aunque en familia te van a recordar como un gran padre y una gran madre pero en el cielo te van a desconocer porque no le aportaste nada al objetivo de Dios de salvar naciones dedito así lo noto muy serio soy ahora Jesús dijo que no solo fuimos creados para preservar sino para hacer luz Mateo 5 ahí mismo en el 14 y 16 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos en torno a la luz hay generaciones que son tinieblas y se especializan en vivir y en moverse en las tinieblas ellos saben como vivir en la trampa ellos saben como rumbear ellos saben como ganarse la plata torcida ellos saben como hacer esto y se especializan y hasta le dicen a sus hijos no se jeje nadie le volteo el mascadero usted es hijo mío no se jeje ok un especialista en tinieblas enseñándole a su hijo a que se mueva en las tinieblas hágale prepárenlo prepárenlo que mañana te va a doler lo que tu hijo haga y el culpable no digas que es el diablo ni siquiera tu hijo eres tú que lo metiste en las tinieblas y le diste lazarillo el lazarillo de su propia astucia para que se condujera por ellas cuando ese hijo lo veas en mal y perdido tú puedes decir ese es mi fruto ahí está mi tiniebla esa es mi astucia solo que para ese tiempo tú ya habrás vivido tanto habrás sufrido tanto que vas a reconocer que cometí su error y va a decir señor cambia a mi hijo ok Dios dice si hubiéramos cambiado el papá si hubiéramos cambiado la mamá diga que está a su lado este es el tiempo para mí no pero usted lo nota como muy confundido dígale este es el tiempo para mí hay personas que trabajan escuchen esto aquí Jesús dice que una lámpara no se pone bajo una mesa pero escuchen tomando esas palabras de Jesús hay gente que prepara sus generaciones y las colocan debajo del almud las preparan para que no alumbren las preparan para que estén escondidas hay generaciones que alcanzan a alumbrar y son apenas pequeños bombillitos que parecen luciérnagas en la oscuridad han visto las luciérnagas en la oscuridad una oscuridad por ahí en una finca y ven pasó que se hizo hermosas tan lindas o no es lindo me parece muy lindo era una luciérnaga pero yo le pregunto eso le ilumina el camino a usted coge una luciérnaga de niño yo las cogí en la mano y entonces uno le hacía así ahí está ahora coge esa luciérnaga alúmbreme el camino no alumbra nada hay gente que tiene una pequeña lucecita de Jesús que solo sirve para que la gente diga ahí tan lindo ahí tan hermoso pero no alumbran a nadie su vida no impacta a nadie y Dios está levantando una generación no que sea una pequeña luciérnaga sino que sea un destello de luz glorioso que impacte todo lo que aparece en su camino donde aparece la luz las tinieblas deben desaparecer deben desaparecer alguien dígame esas pequeñas luciérnagas pasan por el mundo el mundo los ve pero no le dan luz a nadie ni siquiera ellos mismos Dios desea que seamos reflectores de la gloria de Él que impacte el mundo cada hombre cada mujer que vemos en las calles de nuestra ciudad son nuestra responsabilidad allá usted si se quiere ser el loco pero es su responsabilidad tenemos una responsabilidad no tengo la responsabilidad de salvarlo pero tengo la responsabilidad de hacerle saber lo que Dios le está mandando a decir si Él me ve como un tonto como un ridículo ese es el problema de esa persona con Dios el problema mío es cumplir ser luz segundo de crónicas 26 y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista sea el Dios que tú estás siguiendo es un Dios que tiene todo el poder nada se le resiste a Él ningún ser humano puede decir no que yo no Dios dice que sí yo digo que no si Dios quiere Dios lo hace Dios puede cambiar pero sabes para Dios hacerlo necesita que hijos le pidan por herencia a las naciones se requiere una fe para salvar una nación ¿cuántos quieren tener una fe para salvar una nación? créanme que se requiere fe y fe grande ha habido hombres que han salvado naciones enteras hombres con menos capacidades que nosotros y con menos herramientas que nosotros yo pienso ¿qué hubiera hecho Pablo en esta época con internet? si en esa época medio ciego y necesitaba que alguien le escribiera evangelizó todo el mundo ¿qué hubiera hecho con un Facebook el apóstol Pablo? yo creo que nos hubiera nos tendría evangelizado por voz y nariz a todos nos tendría bombardeados en ese muro de Pablo mire lo que está diciendo ahí ahí salió el nuevo video del que sanó el tamparte ok nosotros tenemos muchísimos recursos pero necesitamos la fe de ellos una fe para salvar una nación y no voy solo a lo de la Biblia ha habido hombres a través de la historia que han salvado naciones enteras naciones enteras por ejemplo gente que logró como Juan Knox o John Knox un hombre que logró no solamente salvar toda una nación sino que en Inglaterra la reina era católica y él le decía lo que tenía que hacer y si ella no hacía él le impedía gobernar y la puso y la echó del país se va de aquí si no hace la voluntad de Dios porque este país le pertenece a Dios y cuando volvió la obligó a que hiciera lo que Dios decía y se volvió un enemigo no crees que se volvió amigo toda la vida fue enemigo de la reina católica aquí no va a hacer lo que usted quiere aquí se hace lo que Dios dice porque este país lo estamos ganando para Dios y logró cambiar a todo el Reino Unido y necesitamos cambiar ese país yo creo que el Dios que cambia una nación puede cambiar esta porque viendo viendo el contexto histórico este país es mejor que muchos países que Dios ha salvado y Dios se agrada de un país justo este es un país con justicia con un alto nivel de justicia social Dios tiene que ayudarnos Él lo va a ayudar Dios está cansado del pecado sí pero está cansado de la iglesia farisaica que no ha hecho sino construir templos que sólo sirven para entontar a sus hijos necesitamos salvar este país dar un estilo de vida que le represente ganancia a Dios con gente que se parezca a Jesús le voy a contar rápidamente cómo se obtiene una fe para salvar una nación necesitamos siete siete principios se los digo vamos ok uno lo primero se requiere una fe de alta fidelidad a Dios si queremos salvar esta nación tenemos que tener una fe de tanta fidelidad a Dios que no nos conmueva nada pero si todavía somos una iglesia pensando pastor usted cree que es malo bailar porque es que mire yo puedo hacer yo bailo así como estilo montañero eso no si todavía estás pensando en lo que es malo tú no estás dispuesto a conquistar nada a ti todavía Jesús no te ha conquistado y nadie puede conquistar si primero no fue conquistado por Dios es una regla elemental lo vimos hace unas semanas pastor usted cree que es malo oír música todavía con esas bobadas eso fue para los años 70 hermano madure ese evangelio viejo raquítico seco que solo dejó un montón de religiosos metidos en las iglesias y rumbeando escondidas eso no es lo que queremos si tú estás pensando en qué es lo permitido tú no sirves para esto esto lo hace gente con una fe superior que no piensa en lo que es permitido sino en lo que tengo que hacer para ganar el mundo una actitud más agresiva díganme que está a su lado fe 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 para ser fiel un nivel de fidelidad tremendo hombres esta generación para conquistar una generación una nación no podemos estar conquistándola con hombres que están pensando la vecina me llamó me llegó una cosita en facebook esa gente ya perdió esa gente perdida esa gente que no tiene velas en los entierros de Dios eso ya pasó chao no sirve una narcoita pornográfica hermano vaya a pierder un tiempo estamos salvando una nación si tú estás pensando con tu pipí tú no sirves para esto pastor pero yo como hago si tengo esa debilidad venga que lloro por usted lo liberamos como sea y cuando comiences a predicar y haz la obra de Dios vas a ver como tu carnalidad disminuye y el espíritu te crece porque mucha de la fortaleza del diablo es por desocupación espiritual amén segundo para conquistar una nación se requiere una fe de gran esfuerzo dedicación y trabajo para el reino necesitamos ser una generación que trabaja arduamente que hay evangelio cambia no vamos para allá ahora estamos haciendo tres evangelios en el mes hemos dicho uno light pensando más en los jóvenes que no tienen tanto que hacer porque sé que hay personas con demasiada ocupación pero no es para que dejen de venirle los otros dos el primero y el tercero de los evangelismos mensuales toda la iglesia el primero déjenlo más light para que los jóvenes lo hagan tranquilo no hay problema pero necesitamos una iglesia de trabajo y de esfuerzo estamos en una ciudad donde ser iglesia significa proporcionar comodidad a la gente eso no conquista una nación dígame quien ha conquistado desde una silla se conquista saliendo a pelear se conquista caminando en victoria se conquista saliendo a evangelizar esta tiene que ser una iglesia de trabajo tampoco vamos a caer en el error de algunas iglesias que ponen a los más dinámicos en el espíritu a trabajar y los perezosos se la dan de ricos hay que trabajar para ellos no hay que todo el mundo trabaja si usted acabó de llegar bienvenido a la fiesta te amamos ayúdanos a hacer aseo ayúdanos en las ventas ayúdanos prepárate para cantar haz algo sal a evangelizar te necesita Jesús para cambiar esta nación y si tú no lo haces Jesús levantará con menos capacidad que tú y te va a sobrepasar y tú te vas a dar cuenta ¿sabe cuándo? cuando vean los hijos entre los hijos de él y los tuyos y va a ser muy duro ahí se necesita una fe para trabajar con dedicación con dedicación esta semana el día viernes para nuestra oración voy a contar una infidencia Angie me puso ahí un me puso un comentario en la oración algo así como te felicito por tu constancia algo así la razón es porque no me había podido dormir a las dos de la mañana y a las cuatro parado como un bombillo hola mi amor Dios te bendiga bajé a hacer mi oración ¿sabe por qué? porque creo en lo que hago porque para mí es más importante salvar a alguien que dormir porque para mí es más importante lo que Dios me ha dicho que voy a hacer que lo que yo puedo hacer para estar bien necesitamos trabajar con dedicación ejemplo les hemos dado y no hablo solo por mí usted tiene una pastora que va y se pone a fritar papas para que usted haga lo mismo para que usted trabaje arduamente necesitamos una fe para trabajar porque se trabaja por fe no es una fe de esclavitud usted es mi líder tiene que hacer lo que yo le digo no eso ya pasó eso es parte del oxidado es una fe donde yo le digo a mi hijo ejemplo te he dado y él va a hacer lo que me ha visto hacer a mí no es que yo me siento en el escritorio que yo soy el siervo de Dios no yo le enseño venga yo le muevo yo le digo yo lo empujo ahora sí lo puede hacer hágalo y cuando no lo haga bien yo voy a estar ahí pero necesitamos trabajar con esfuerzo alguien dígame mire que ejemplo lo de Venezuela ayer repartieron 136 mil sopas es una cosa maravillosa eso es lo más parecido al evangelio de Jesús que está en la Biblia 136 mil sopas a un país en crisis por eso usted prepare su regalo mínimo mínimo cinco dólares por persona porque vamos yo tengo la fe de que vamos a dar mil regalos para Venezuela tengo la fe lo vamos a ver vamos a respaldar a Venezuela amén ellos ya nos sembraron a todos todo el evangelio cambia está en el mundo por el dinero de Venezuela ellos pagaron tiquetes ellos pagaron comida ellos invirtieron en gente para que fueran a llevarnos el evangelio a todo el mundo no solo acá a Europa a toda parte ahora nosotros tenemos que devolverles a ellos alguien dígame tercero la fe para salvar una nación es una fe para servir con el más alto nivel de capacidad de talento y de excelencia si queremos salvar esta nación tenemos que llegar a un nivel de talento y de excelencia que sea respetado por Canadá no podremos salvar a Canadá pegando chicles en las paredes nos verán como gente para hacer limpieza necesitamos un nivel de excelencia que los canadienses digan wow esta gente de donde salió del cielo del cielo pastor pero es que mire ustedes como tienen estamos empezando no se preocupe esto no era como empezamos no era así cuando vinimos a verlo los primeros que lo vieron se acuerdan es una verdadera ratonera que muchos me dijeron pastor eso ahí que va a poder se puede y se ha podido y lo vamos a organizar tanto, tanto, tanto que Jesús le dé ped y diga Jesús esta gente hay que sacarla de ahí para un local muy grande y muy bonito ¿cuántos dicen amén? tienes que servir con excelencia no es que ahí lo haces como puedas ¿me dejan que les hablo como a los hijos que son o no? ¿o les hablo como a los hijos del vecino? no ok como a los hijos usted no puede llegar aquí a dejar cosas tiradas aquí encontramos chaquetas camisas bolsos botellas cosas de comida entran a la nevera sin permiso y dejan comidas viejas yo nunca he hecho eso en su casa cierto que no y si lo hago te regaña si un día yo entro a su casa abro la nevera y le dejo una comida y usted dice pastor eso no se hace y yo le voy a decir perdón hijito pero usted no lo haga aquí porque aquí si no dejamos eso aseado se queda sucio toda la semana amén arreglar todas las cositas ahora ya estamos pensando hay que volver a pintar esto se ensucia o esto es claro mucha gente viene se va a ensuciar hay que pintar lo vamos a hacer pero usted nos va a ayudar a cuidar mire por ejemplo hoy vinimos y el sonido estaba descuadrado un niño tuvo que entrar porque cogeron todo a jugar jejeje no supimos cual fue el bandido lo estamos buscando por internet no aparece en las redes sociales si quebraron una laptop y el lente y el lente de la 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 imagínese una cámara que nos costó mil dólares mil dólares de plata suya aquí no nos sobre el dinero aquí lo estiramos porque compramos una cámara a la de la de la porque queremos lo mejor pero la vamos a golpear porque tenemos que saber que para conquistar una nación necesitamos excelencia ayer que ayer que yo salí de acá le dije a los muchachos por favor asegúrense que alguien llegue muy temprano y me tengan bien filaditas las cosas al final Angie lo hizo y lo puso filadito porque esto hay que tenerlo lo mejor posible de hecho que estás en un sitio pequeño que no tengamos todas las comunidades no significa que no le vamos a dar la excelencia que merecen los hijos de Dios primero por respeto a Dios y segundo por tus hijos porque si tus hijos tienen un baño mejor en el mall que aquí se nos van a preferir estar en el mall que aquí por eso un día tendremos un lugar con unos baños tan finos que tus hijos digan wow diga conmigo allá vamos cuarto para conquistar esa nación se requiere una fe de abundante revelación ¿de qué? del amor de la palabra del carácter y del poder de Dios mientras no tengamos una revelación diferente a la que ha tenido la iglesia hasta aquí no podremos conquistar una nación se requiere una revelación del amor de Dios si no tenemos amor por la gente nadie salva lo que no ama tenemos que amar a la gente la gente tiene que ver que amamos a ese drogadicto a esa persona que nos mira mal y nos saque el dedo cuando le predicamos si no somos capaces de amarlo no podremos salvar esta nación si somos reaccionarios ante la gente somos parte del problema no somos reaccionarios los amamos los bendecimos oramos por ellos necesitamos revelación de la palabra para que la palabra traiga soluciones necesitamos levantar una generación de carácter diga conmigo carácter esos flojos evangélicos que quieren quedar bien con todo el mundo eso no sirve necesitamos gente fuerte gente de carácter espiritual que el mundo le diga tal no me interesa yo sé lo que he creído te llamo vamos a rumbear yo no rumbeo hermano yo tengo una rumba todos los días ven a la mía si quieres a un de 5 de la mañana a facebook uy tan aburrido y usted tan cochino lo mismo uy pero vos sos muy bobo y vos sos muy bobo y vos sos muy pecador ¿cuál es el problema? uy yo no quiero ser como usted yo tampoco quiero ser como usted por ningún motivo yo no quisiera que una vieja mía se casen contigo como usted por ningún motivo es que ustedes son bobos el infierno está lleno de avispados como usted siga adelante mientras que hay uno que pasó por bobo y está sentado a la diestra del padre y es el dueño del universo es mi señor se llama Jesús de Nazaret a él lo amo y lo sirvo mientras estemos pensando en quedar bien con los hombres quedaremos mal con Dios y con esta nación quinto para salvar esta nación se requiere una fe de amplia generosidad para ser aptos para poseer amplios recursos para hacer lo que tenemos que hacer se requiere dinero dígale que está a su lado necesitamos plata hermano dígale así dígale así necesitamos plata hermano claro que necesitamos plata para hacer esto acabamos de hacer un trabajo varias semanas la alabanza nos ayudó con una parte nosotros con otra hemos comprado unos monitores los vamos a poner esta semana televisores para la alabanza para quitar todos estos chéteres tener todo lo mejor estamos planando comprar una cámara que vale como 500 dólares para poder transmitir mejor en Facebook y en vivo todo eso lo estamos invirtiendo acabamos de comprar unos computadores 2000 dólares de computadores para poder tener lo mejor para video queremos hacer todo lo mejor eso vale dinero pero escúchame no voy a pararme yo a decirle a ustedes denos plata para hacer el reino no, esos miserables que hablan de miseria del púlpito convirtiendo a la gente con sus miserias para que den no son parte de la generación que cambia la nación esos se llenan en los bolsillos un domingo pero no cambia una generación una generación te cambia cuando un hombre una mujer se paran aquí a darte la fe para que tú vayas a trabajar para que Dios te dé talento y capacidad y sabes como Dios no va a dar los recursos sabes como te va a dar dinero a ti y tú vas a ser fiel y lo vas a traer a la obra de Dios y Dios te va a dar mejores oportunidades de trabajo y va a bendecir todo lo que tú haces pero para eso se requiere una fe de profunda generosidad porque cuando eres generoso Dios te prepara el corazón para darte el que no es generoso no va a recibir dice la Biblia el que saciare él también será saciado si soy generoso Dios va a ser generoso conmigo si no eres generoso tus hijos tendrán que pagar el resultado al final la obra Dios la va a hacer aparecerá alguno más generoso que tú que ve por ti pero tú te pierdes la fiesta de la abundancia porque cuando Dios toca una generación para cambiar una nación es porque le va a dar poder económico usted hoy lo ve como un chiste un día lo vas a ver y te vas a reír de ti mismo un día vas a ver que vamos a tener dentro de este ministerio gente en gobierno gente impulsando leyes médicos haciendo de la medicina un trabajo honesto y no un trabajo que enriquece las grandes multinacionales de los químicos vas a verlo vas a verlo te lo digo proféticamente si te suena raro es porque voy por buen camino vendrá un momento en que tendremos tantos recursos que podremos ayudar a mucha gente y a muchas naciones se lo estoy diciendo mientras otros predican para enriquecerse nosotros vamos a predicar para enriquecer a otros para bendecir a otros se lo estoy diciendo proféticamente yo estoy viendo proféticamente un día un día tendremos una dependencia solo para manejar recursos y decirle miren cojan ese millón de dólares e invirtamos en tal parte hasta ahora no sea soñador usted no sea carnal yo sé en quien he creído usted no sabe en quien he creído yo alguien dígame por cierto estamos felices la iglesia de Sprindle esta semana le van a pintar su van van del evangelio cambia también en Cincinnati hay poder y vamos a mandar otro contingente de gente para la inauguración de ese carro trabajamos aquí trabajamos en Estados Unidos y que se prepare Europa que también le vamos a dar duro alguien dígame den aplauso al Señor tenemos todo un trabajo por hacer sexto para poseer una nación se requiere una fe de una mayor honra y sujeción a quienes nos presiden esto es supremamente importante sobre eso nos hablaba Giovanni esta semana una fe para salvar una nación requiere tener unas estructuras de mucha honra y respeto a las autoridades esas iglesias donde cada uno dice lo que quiere el otro dice el otro acá ya enmascarado en que el Espíritu me dijo de tanta bobada es usted el Espíritu habla a través de la cabeza las palabras salen por la boca no por los oídos ni por las señas nosotros no somos mudos Dios tiene una boca esa boca habla alguien dígame entonces que pasa necesitamos entender que para este proceso que Dios está levantando necesitamos un nivel de tanta sujeción que usted sea gente de confianza para Dios y para mí pues usted es el Señor el Señor sabe quien soy si yo no se quien es no estamos mal necesito saber yo quien es usted que nivel de confianza que te puedo confiar si te confío la puerta y te crees dueño de ella que te va a confiar un día esto la quita y te la lleva para la casa y que hacemos nos cama y puerta que hace usted con la puerta al hombro usted me dijo que iba a encargar a ella y yo me la llevo a ella la va a tocar ok usted imagínate donde el nuevo pastor nos saca todo de aquí necesitamos el mismo Espíritu que está a su lado el mismo Espíritu el mismo Espíritu no es Espíritu de idolatría hacia el hombre de Dios es un Espíritu de respeto a todo lo que se llame autoridad porque el diablo desprecia todo lo que se llame autoridad el que está en la puerta es una autoridad si no lo puedes amar tienes un problema grave en el Espíritu el que te dice los niños por favor súbanlos allá tenganlos que allá tienes un problema tú además de tu hijo tú tienes otro problema porque necesitamos una generación que la entienda fácil hermanos siga y siente por favor gracias porque él está pensando yo voy a sentarme porque estamos salvando una nación no se trata de que mis caprichos me los aplaudan sino que salvemos a gente claro claro me siento acá porque estamos pensando en salvar una nación se requiere gente con una autoridad a prueba de todo a prueba de toda infidelidad que me dijeron que es aquí que es mi hermano que es el otro eso acá no cuadra acá no vamos así aquí trabajamos derecho de frente nos amamos y nos cuidamos porque tenemos una tarea demasiado grande usted imagina un pastor con ganas de salvar una nación y metido en bochinches ve que este me dijo ve que el otro que llame lo que traiga me lo de frente no 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 eso en las novelas mexicanas o en su familia acá no hacemos eso acá estamos salvando una nación tenemos demasiado trabajo hay gente que no que se va a ir al infierno si nosotros no hacemos algo alguien dígame dígale que está a su lado dígale que está a su lado y con cariño dígale vamos en serio vamos en serio y séptimo para salvar esta nación se requiere una fe con un alto compromiso con nuestras generaciones escúcheme lo que le estoy diciendo necesitamos tener un compromiso muy serio con nuestras generaciones no digo un compromiso solo de llevarles comida y tenerles donde vivir no eso es necesario pero eso lo tiene que hacer todo padre una vez alguien me dijo usted como es de buen padre yo no soy buen padre simplemente soy padre que le doy a mis hijas en Colombia lo que necesito cuando eran cuando eran pequeñas ya están grandes ya un profesional ya tienes que me dé ya a mí díganme díganme para que ellas oigan en el video claro que mis hijas ya digan vamos a mandar a mi papá para Mónaco con cuatro o cinco lieres de la iglesia para que descanse ahí sí yo no sabía ustedes están tan pintados ahí hasta el pianista lo llevaban por allá para que nos toque una melodía ok escúcheme escúchame usted es muy buen padre como ha sido responsable con su ciudad no soy buen padre simplemente soy un padre en un mundo de padres irresponsables creemos que es mucha bondad hacer lo que nos toca hacer es que esa es la responsabilidad alguien dígame ¿qué es lo que Dios pide para salvar una nación? que tengamos un compromiso más allá de las responsabilidades por ejemplo yo tengo que mirar mi vida yo tengo una responsabilidad no sólo con Isabela que es menor sino que tengo una responsabilidad con cada niño que me ve cada niño que me ve querrá ser como yo o despreciará ser como yo así que tengo un compromiso con Dios porque para levantar una generación no bastan los 40 o 50 años que me quedan a mi de vida necesitamos gente que continúe esta carrera y eso van a ser los niños tú como creyente ten cuidado lo que haces que por estar defendiendo tu posición está dañando niños que te ven gente alegando despacio los niños están viendo los niños están viendo uno aquí en la iglesia puede hacer eso es el estilo de creyente que se levanta aquí estamos dañando nuestras generaciones sin contarlos que los domingos se van para la casa a comer tacos al pastor ¿le gustan los tacos al pastor? comen pastor después del culto que el pastor no se quede que la iglesia siga hablando que cuando sus hijos no quieran venir a la iglesia me peguen una llamadita yo lloro con usted tenemos que tener un compromiso con las generaciones todo lo que tú vas a hacer piensa en la nube de testigos los niños nos están viendo los niños pueden ser la solución de Dios para mañana y no es justo que nosotros hagamos tropezar a uno de esos pequeños Jesús dijo el que haga tropezar a un pequeño mejor le es que se ate una piedra de molino y se eche al mar hay que cuidarlos con seriedad les ponemos orden pero no estamos jugando o sea es serio pero es con mucho amor no vamos a golpear niños no vamos a maltratar niños no vamos a hacer que nuestra boca los condene quita usted no sirve para nada no servirá usted con esa boca usted no sirve pero el niño sí sirve cuidado lo que el niño necesita es un papá o una mamá hay que cuidarlos comprometidos con ellos comprometidos con el testimonio ¿puedo hablar? esa mujer que dice le dice al esposo no quiero vivir contigo estoy que me divorcio hey mija despacio hay unos niños que no tienen la culpa de su bobada entonces usted quiere que yo vive el resto de mi vida desdichada vívalo usted lo escogió desdichese usted pero no me acabe con los niños yo preferiría vivir desdichado toda la vida y llegar al cielo y decirle Jesús ¿sabe qué? viví una vida desdichada pero aquí le sostuve mis hijos y Jesús diga venga hermano que todos esos 30 años con ese monstruo que le tocó en la tierra yo lo voy a culminar aquí con gloria alguien dígame pero estamos buscando es la excusa para hacer lo que queremos no hay cosas que se hacen aunque no te gusten porque son productivas porque hay niños que no pidieron venir ni te escogieron como padre tú los escogiste ¿terminamos? ¿terminamos? ok hemos hablado esta semana de los niveles de fe hay que crecer en fe termino con un ejemplo elemental un cristiano puede tener fe para caminar descalzo ¿cuánto les ha tocado vivir pobreza? ¿cuánto les ha tocado vivir pobreza? a mí me ha tocado mucho usted puede andar descalzo por fe señor tengo la fe estoy descalzo se ríen de mí pero aquí estoy sabiendo que tú me vas a ayudar algún día algún día me dará ese matacallos y me dará unos zapatitos hay otros que pueden tener la fe para preservar los zapatos rotos ponerles una plantilla y seguir adelante en la vida ¿eso también es feo o no? firmes al señor zapatos rotos y firmes es una generación que la vimos y una generación cristiana pasada gente con zapatos rotos pastores con una corbata todas tenis vestían mal pero tenían fe y levantaron generaciones tú puedes tener la fe para mantener los zapatos viejos bajo el calor inclemente del desierto como hizo el pueblo hebreo y hacer que esos zapatos te duren 30 años ¿eso es fe también? ¿no es fe? ok también puedes tener una fe para comprar los zapatos adecuados y los que más te gusten eso es fe también quiero esos zapatos padre dámelos y orar y puedes obtenerlo pero hay fe que puede llegar más alto que lo tuyo que tener los zapatos de moda hay gente que puede tener tanta fe que le puede dar zapatos a los que no tienen sin necesidad de quitárselos de él es decir sueñan y claman por los zapatos de otro sueñan y claman para que Dios bendiga a otros sueñan y claman por los hijos de otro sueñan y claman por la salvación de otros sueñan y claman por el estatus migratorio de otro sueñan y claman por la casa de otro esa es la iglesia que cambia la nación alguien dígame necesitamos tanta fe que no solo le podamos dar zapatos a otros sino que hasta le mostremos el camino a quienes no tienen piernas es decir no tienen como caminar en la vida darle camino y senda a los que no tienen como avanzar ni desean avanzar pero más allá necesitamos tener tanta fe que le podamos dar camino a quienes lo tienen todo pero no saben que van por el camino equivocado esa es una iglesia que cambia una nación para cambiar una nación no necesitamos solo hacer culto miércoles y domingo un día tendremos que afectar esta ciudad en la parte educacional un día nosotros vamos a educar a nuestros hijos con nuestra fe se lo estoy diciendo proféticamente se lo estoy diciendo un día usted va a traer sus hijos se lo vamos a educar le vamos a enseñar a orar y usted va a ver a su hijo orando en vez de verlo usted va a ver a su hijo que está haciendo que no vas a comer y el pelado estoy terminando lo va a ver lo va a ver se lo aseguro que lo va a ver y no se lo estoy diciendo porque Dios me lo mostró se lo estoy diciendo porque ya lo vi en Colombia todos los niños allá eran metidos una piecita orando 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 un pastor de aquí de Canadá lo llevé a Medellín en esa época y cuando entró me dijo usted como se puede tener a esa gente metida en ese cuartico tan chiquito en ese calor tan bravo y le dije porque más bravo que el calor que siente en el cuerpo es la pasión por Jesús niños allá déjale y déjale lo vas a ver diga que está a su lado lo vas a ver ¡Gracias!